Y vamos a empezar con esto. Este lunes, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados avaló el dictamen que elimina el horario de verano en México. Aquí tienen los detalles. En la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados avanzó la eliminación del horario de verano. Con 22 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones, se aprobó la reforma a la ley que expide los usos horarios en los Estados Unidos mexicanos, para eliminar el cambio de horario que aplica nuestro país desde 1996. Las bancadas de Morena y del PT respaldaron la propuesta al considerar las afectaciones que genera el horario a la salud de las y los mexicanos. Ha provocado afectaciones culturales, sociales e incluso problemas en la salud de la población. Datos de la Secretaría de Salud arrojan que en niñas, niños y adolescentes, la adaptación a horarios estacionales afecta su conciliación de sueño, aumentando la presencia de somnolencia diurna. En contraste, legisladores de PAN y del PRI solicitaron mayor tiempo de análisis para el dictamen, a fin de corregir posibles efectos negativos por la eliminación del cambio de horario. El dictamen tampoco analiza el impacto que la eliminación del horario estacional en México podría tener en las cadenas productivas que están ligadas a las empresas en Estados Unidos. Se afectará la producción de maquiladoras, empresas de software, empresas de tecnología, empresas automotrices, textiles o de alimentos, entre otras. Y que nos quiten a los estados que exportamos o que importamos o que tenemos mucha relación con el extranjero, los quiten ese tema de poder homologar. Nos dan mucho más competitividad en los horarios de las transacciones, en los bancos, en muchas cosas. Entonces, ojalá, insisto, que seamos más sensibles. El presidente de la Comisión de Energía, el diputado Manuel Rodríguez González, previo a la votación, informó que se había añadido una adenda por parte de la Junta Directiva. Misma que les fue remitida desde el pasado 21 de septiembre y que incluye únicamente modificaciones de técnica legislativa. La propuesta para eliminar el horario de verano será debatida en una próxima sesión en el Pleno de la Cámara de Diputados. Informo para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero.